Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se registró esta tarde como precandidata del Partido Acción Nacional, PAN, a diputada federal. Se informó que la compañera de fórmula de la exprimera dama es Teresa Toca, viuda del senador Alonso Lujambio. Estoy convencida que México requiere ahora más que nunca la participación de todos nosotros. Una de las formas de participar, más no la única, es a través de la integración de un Congreso que sea capaz de equilibrar el poder, de rectificar el rumbo para impulsar una agenda legislativa que busque el bien común, la seguridad, la justicia, el crecimiento de la economía y la distribución equitativa del ingreso, dijo durante su registro Zavala Gómez del Campo. Zavala presentó firmas de apoyo de los exdirigentes Luis H. Álvarez y Luis Felipe Bravo Mena, así como de la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, y las legisladoras Adriana Dávila y Rosa Adriana. Margarita Zavala aseguró en septiembre del año pasado que pretendía ser diputada, pero no son los únicos lugares donde se puede trabajar en México. 2015 es muy importante para México y el partido, el PAN, Partido Acción Nacional, tiene que anteponerse al 2-0-1-5 que es un año fundamental para el PANPA por mayoría o plurinominales lo que tenemos que decidir, dijo durante los festejos por el 75 aniversario del partido blanqueazul.